¿Cuándo? Espérame A tu reputa abuela Espérame ¿Lo quieren compartir? ¿Está la liga? ¿Lo quieren compartir? Ya, ya. Bueno. Ok. Voy con el intro. Lo terminé dos nueve de diez porque son las ocho veinte. Ok. Voy el intro. Voy el intro. ¿Qué hubo culitos? Bienvenidos a su programa Sico y Sico. Es mame. Bienvenidos. Estamos el psicólogo y la psicópata, el señor Rodolfo Base, a mi derecha, y una servidora, la señorita Yami Rutz. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy suplantando a nuestros jefes? Ellos siguen de trabajo, de viaje de trabajo. Allá están. Están andando un Rocky. Ajá, andan de Rockstars en Nueva York, no sé si siguen ahí o si ya se movieron a... No están aquí, andan de rock. Sí, no están aquí. Entonces nos dijeron, bueno, ustedes están medio bien de su cabeza, entonces ustedes le pueden entrar al programa de Sico y Sico el día de hoy. Y vamos a hablar de un tema bien interesante. Según yo, esta es la parte dos de cómo saber que tu pareja ya no te ama. Un tema muy extenso, Yami. El chile, hablándose neto, tienes mucho que hablar. Yo aquí nada más voy a estar callado. Sí, mira, yo sé que tú me vas a andar cae y cae el palo porque yo tengo malas experiencias en el amor, y sí tengo unas dos, tres cositas que decir de cómo supe yo que ya no me querían, pero me gustaría que primero abrieras tú porque a mí me gustaría saber como el punto de vista de un hombre. Abo. Fíjate que dejándose de cosas, sí nos tocó que hiciéramos este programa y sí la neto, o sea, hablándose del chile, neto, neto, sí últimamente yo he pasado por cosas así en las que me di cuenta que la persona con la que yo... Así es cierto, tú le ganas a todas las mías, la neta, no tienes cara. Sí, está muy denso, pero... ¿Lo quieres contar? Creo que no a fondo, porque nunca lo he dicho así públicamente lo que me pasó, pero sí me gustaría como compartirles un poco lo que, cómo fue lo que yo pasé, güey, de cómo me di cuenta que la persona con la que yo compartía mi tiempo y que quería compartir mi vida... Ay, ahí te la cico. A ver, dale. Este, ¿cómo fue que me di cuenta, güey? Y la neta sí es muy doloroso, porque de entrada, güey, uno puede esperar que alguien te haga daño, o sea, uno como persona individual totalmente, esperas que alguien te pueda hacer daño, pero nunca esperas que la persona que te va a hacer daño es a quien le depositas tu cariño y tu confianza, güey. Y tu dinero. Y tu dinero. Pero bueno, el dinero es lo más como superficial, güey. Bueno, para ti. ¿Por qué? A ver. Porque no fue. Bueno, bueno, si tienes razón. Bueno, ya hablando de tu caso, mira, yo creo que es al revés, o sea, tú dices, tú no esperas que alguien te lastime, y yo siento, bueno, al menos, no sé si hablo por todas las mujeres, ay, el fantasma, yo siento que las mujeres siempre estamos como pensando en que los van a lastimar, nos van a lastimar, o sea, es al revés. ¿Cómo estar a la defensiva todo el tiempo? Sí, pero no sé si tú hablas por ti nada más, o estés dando de verdad el punto de vista de los hombres. Bueno, yo estoy hablando por mí, todas las situaciones son bien diferentes. No, yo también. Mira, yo te platico así, en fría, qué fue lo que pasó, yo estaba en una relación de la que duré casi seis años, con una persona que yo me sentía como con muchas afinidades, porque muy parecidos en carácter, muy parecidos en forma de ser, en muchas afinidades en general, entonces, cuando, eso es lo que voy con el tema, la confianza, güey, le das tanta confianza, le das tanto que no sospechas, porque estás enamorado, entonces. Estás ciego, exactamente. Estás ciego, estás totalmente cegado, no te das cuenta de esos focos rojos que cualquier persona externa sí se daría cuenta, güey. O sí, pero los minimizas. Bueno, en el caso. Sí, 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 pero todos, o sea, a mí también en su momento había cosas que no me hacían ruido, y que ahorita que ya pasaron ciertos eventos, yo digo, no mames, fui muy pendejo, no me di cuenta, o mi cabeza lo suprimió, fue de como que no, no hagas tanto pedo, no dramatices, güey, no te vayas al mame por algo que no es, o sea, como empezarme yo mismo a regañar de no, no, no. Y con esto no estoy diciendo que todo el mundo tiene que estar a la defensiva, no con eso, porque es como dejar de vivir, güey, ¿sabes? O sea, es como dejar de vivir. Sugestionarte, además. Simón, o sea, dejas de vivir, güey, o de compartir el tiempo de calidad por estar pensando y conspirando de que ahora qué está haciendo, y eso ya no se convierte en una vida chida, en una vida saludable. Mira, ya entrando más en el tema, es que me caga decir, yo voy a hablar por las mujeres, porque pues obvio no, pero siento que en el caso, vamos a decir que es en general, cuando alguien ya no te quiere, y no tiene los huevos para terminar la relación, en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Ya no siento algo. Creo que empieza como a hacer las cosas que antes no hacía por respeto. No sé si me explique. Por ejemplo, si antes él era de, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a tener tantas amigas, o no voy a ser tan amiguero, porque sé que esto te causa una inseguridad, o simplemente porque yo quiero respetarte, siento que cuando una persona ya no te quiere, lo empieza a hacer, o no sé, cualquier ejemplo, que antes no era fiestero porque estaba más tiempo contigo, y luego de repente ya se le empieza a valer y se va, siento como que la forma de tratarte cambia, en mi caso. No sé tú cuál sea la característica que encuentres ahí, que digas, bueno, yo pienso que con esto ya me está demostrando que ya me dejó de querer. ¿Sea dejarte de mandar tantos mensajes cuando antes sí lo hacía, o deja de tener detalles cuando antes era súper detallista? Mira, una de las cosas que yo noto mucho, y porque es una persona que me gusta mucho como platicar, güey, es cuando ya no siento que me están escuchando, cuando ya siento que nada más están cumpliendo el papel o el rol de que te escuchan, pero realmente no te están escuchando. Yo el tema de las historias de Instagram, del compartir la fotito en Facebook, no les soy tan ruco, tengo 25 años, pero no, cuando empecé yo con relaciones y con la bandita de la CEQ y la prepa, no estaba tan de moda hacer eso de, ay, me voy a tomar una foto con mi novia, y la verdad. Y siento que las generaciones actuales sí se basan mucho en, ay, subí una historia con él y no la reposteó, entonces no quiere que, la, 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 una historia, está bien, yo sé para dónde vas, sé para dónde vas, sé para dónde vas, pero yo personalmente no me fijo tanto en eso, güey, y puede ser un error, porque si salgo con alguien menor de mi edad, sí, ahí puede haber esos conflictos de, de las redes, pero basándonos en la vida cotidiana y sin meter las redes sociales, cuando una persona a mí me deja de escuchar, yo siento que pierde el interés, entonces al perder el interés en general ya no te quieren, güey, porque una persona que te quiere te muestra el interés de la mejor. Sí, está como que más atento a ti. Sí, en todos los aspectos. Y digo, son lecturas bien subjetivas porque también cada quien demuestra su cariño de distinta manera, ¿no? Hay bandita que. Sí, exacto. Hay bandita que de pronto ya te, no sé, que te traje unas flores o te, ay, escucho esta canción, me recuerda a ti, o sea, cada quien lo demuestra de diferente manera. Volviendo a lo de las redes. Simón, a ver, a ver. Es que. ¿Tienes algo bueno que vas a decir, eh? Sí, 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 o sea, no estoy hablando por hablar, la neta estoy en mi, en mi enfoque más, más neutral que pueda. Mira, yo digo, y la gente puede opinar en el chat, que siempre he pensado que el ser humano tiene que avanzar con la tecnología, bueno, o sea, actualmente pienso así, antes decían, eh, qué hueva, pero yo pienso que el ser humano tiene que ir avanzando. Siento en lo personal, ya mi roots, que no por la necesidad de demostrar que eres feliz y que estás en una relación perfecta, pero no porque sea tampoco un bonito detalle subir una foto con tu novio o novia, pero sí siento que ya es parte de, no, no te estoy diciendo que todos los días, no te estoy diciendo que, que, que en forma tóxica, sino que le hagas saber a la gente que te sigue, al menos una vez al año, güey, o sea, no sé, que tienes algo con alguien. ¿Sí me explico? Porque una de las maneras en las que yo me di cuenta que ya no me querían, como tú dices, hay gente que quiere de diferente manera, una de las maneras en la que yo me, me desenvolvía en mi relación, como era pública, pues mi pareja si era de subir cosas conmigo y de repente como que ya no. Entonces, cuando yo me di cuenta que ya no lo hacía, era como, no tengo la necesidad de que lo hagas y no es algo que yo quiera pedirte, pero sí te quiero preguntar por qué ya no lo haces. Y el vato, no, pues es que, pues ya todos saben, ¿sí me explico? Y yo de que, sí, ya sé, pero porque de repente dejaste de hacerlo, no, o sea, no sé si me está explicando, no quiero que lo hagas siempre, pero me extraña que era un detalle que te nacía y de repente ya no, solo quiero que me expliques, pues qué pedo. Entonces, por ahí una vez leí que cuando ya no quieren como darte tu lugar en frente de las demás personas, es porque están protegiendo a otra persona. O sea, están protegiendo los sentimientos de otra persona. O no, los sentimientos simplemente están protegiendo sus otras jugadas. Claro, claro. Por ejemplo, ya no te, ya no te saco a ti como novia oficial porque quiero seguir teniendo otras cosas con ya chavas. Un quesito. Con las chavas que me están viendo. Un quesito. Ajá, y yo no sé si el vato ya les dijo a otras de que no, ya no tengo novia, y como ya no me sube, y yo por no hacer un pedo, no verme tóxica, no le digo nada, ahí ya, ahí entra el dilema de, de no me quiero ver tóxica, pero me estoy guardando todo lo que siento y me estoy guardando todo lo que, lo que te quiero decir yo. Vamos por ahí, vamos por ahí, güey. El pinche tema de que un chingo de banda ya normalizó la palabra toxicidad en todo, en todo. Sí, es una mala palabra, es una palabra muy pendeja, pero pues ya está muy. Sí, porque yo siento que la toxicidad es un tema de violentar en temas verbal y físico a la persona, no un tema de, ey, esto es lo que me hace sentir, te lo expongo, es lo que siento, tú tomas la decisión. Y eso ya para mucha banda es tóxico. No, es que eres muy tóxico. A ver, güey, soy tóxico porque estoy tocando fibras que a ti te molestan, güey, pero estoy exponiendo algo que a mí me molesta. Entonces, antes de tener una relación, güey, antes de que tú y yo estemos bien, tengo que estar bien yo, cabrón, porque si yo no estoy chido, vamos a valer madre los dos en cualquier rato. Si yo no estoy chido, yo no voy a estar chido contigo, tú no vas a estar chido conmigo y esto va a tronar. Y las cosas, neta, güey, y eso en todos los planos, las cosas funcionan cuando se habla uno al chile. A ver, esto me molesta, esto, a lo mejor no tanto que me moleste, porque sí puede entrar en un terreno ya un poquito más de conflicto, pero más no juzgar, sino más exponer lo que uno siente, el sentimiento, güey, porque uno comete de pronto el error, güey, de no, es que tú, a ver, güey, ahí estás juzgando, entonces ya entramos en un terreno de que la otra persona se pone a la defensiva. Mejor no juzgar y decir, mira, no sé lo que a ti te haga sentir, no sé lo que tú piensas al respecto, por eso expongo lo que yo siento, güey, para que tú me digas qué rollo. Hay que tener conversaciones incómodas para construir una relación sana. Ahora, yo quiero saber qué piensas de esto. Mira. Va encaminado a, pero quiero saber tú qué piensas. Tú necesitas desde el... ¿Yo? Sí, tú, tú, señor base. Ok. Quiero saber también qué opinan la gente. Cuando alguien te está tirando el pedo o cuando conoces a alguien, tú dices, considero que tengo que sentir atracción por ella desde antes de empezar o recién empezando o tú consideras que sí te puedes enamorar con el tiempo. Por ejemplo, he conocido casos, déjame te explico a qué quiero llegar. Ajá. He conocido casos que desde el... O sea, yo conozco vatos que desde el inicio les gusta la morra o chavas que desde el inicio les gusta el vato, o sea, como que ya tienen como que cierta atracción física, tanto física como que me cae bien, me cae de huevos, equis. Y funciona muy bien y va creciendo y va creciendo esa atracción con el paso del tiempo. Pero los casos que yo he visto en los que, bueno, es que no me gusta tanto. Y yo tengo un caso similar ahorita, como que, bueno, es que no sé si me gusta, no sé. Siento que ahí... O sea, te atrae una parte pero en otra parte no llena. Pero no toda, no tengo ese... ¿sabes? Esos son los casos en los que yo he visto que se deja de querer muy fácil o que no hay como el respeto total, ¿sabes? No quiero decir que importe mucho el físico y todo lo que tenga que ver en cuanto a la apariencia de una persona, pero tú consideras importante esa parte. Por ejemplo, tú, conoces a una chava que te trata muy bien y yo sé que has pasado por eso, que te trata muy bien, que es linda contigo, pero tú dices, nah, Chile, ahorita no. Pero si llegara otra morra que tú dices, no, pues me encanta. O sea, físicamente y cómo me llevo con ella, ¿empezarías así de volada algo ya? Porque, o sea, tú me estás diciendo, nah, es que ahorita no quiero, pero si llega alguien más guapa, ¿lo empiezas? No, no lo empezaría. Así que... Te voy a decir por qué no, güey, porque siento que eso es una cosa muy momentánea, siento que es algo que va a satisfacer a lo mejor un deseo que tengo en el momento, pero a largo voy a hacerme parte de un compromiso que no sé si enteramente quería ese compromiso, o sea, quizá nada más quería complacer algo que yo quería en ese momento, pero no algo como para formalizar y embarcarme en la relación. La gente quizá ahora mismo, y no generalizando, pero mucha gente ahora con el tema de open mind y un tema de ser una persona un poquito más... Relax. Sí, relax en el tema de las relaciones, han dejado de lado que el entablarte en una relación, aunque quieran o no, una persona va a salir perdiendo. Y a mí no me gustaría a mí, el base, a mí no me gustaría dañar a alguien al chile y de huevos, nada más porque yo quería satisfacer mi necesidad física, ¿sabes lo que te digo? Voluntánea. Sí, de que nada más por querer echar ahí palo y porque la morra me gustaba un chingo, a lo mejor y yo me terminé enamorando y yo me voy a joder otros seis meses en alivianarme, ¿sí me explico por dónde voy, güey? No me gusta, a mí por esa parte no me gusta. Ahora, ahorita antes de leer el comentario, es que no trajo los lentes, ¿me puedes ayudar a leerlo? Ah, es que yo no sé cómo se... Mira, voy a aplicar la que aplicaba en la CQ, que hacía zoom con la cámara. Lo siento. Claro que debe haber atracción física, o lo menos siento sus expectativas por cumplir, ya que es el primer acercamiento. Él considera que sí debe haber atracción física desde antes. Sí, pues es que mira, me gustó ahorita que dijiste algo acerca del amor, güey. El amor, sí, mencionaste algo acerca del amor, ¿no? Del enamoramiento y todo eso. Sí. Bueno, yo tengo este concepto, el amor tiene dos roles, el principal es el amor es una emoción, sentir amor es una emoción, pero también es un sentimiento. Cuando tú estás con una persona, güey, sientes el amor así de que, ay cabrón, estoy como enamorado, siento esa emoción del amor, güey. Enculado. Enculadillo. Enculadillo. Pero cuando pasa un tiempo y esa persona funge en la línea del tiempo, ciertos eventos que te hacen tenerle más cariño, más respeto y más todo, se convierte en un sentimiento, güey. Ok. Entonces, es difícil decir de que acerca del amor por eso, porque a veces confundimos el amor de emoción con el amor de sentimiento, güey. ¿Sí me explico? Ok, sí, sí, sí. O sea, te estás confundiendo un... ¿Cómo se llama? Un reflejo con algo que ya... que puede ser que ya lo pensaste, que ya estás entrado y que dices, no, el chile sí lo quiero. Con un, no sé, por ejemplo, a mí me pasaba cuando salía con un chavo que no me llamaba al 100% la atención, pero quería algo conmigo, que yo un día decía, ay, es que pues sí, o sea, como que me hacía sentir bonito un día y yo decía, nada, la letra sí me estoy vinculando. Y al día siguiente lo odiaba, güey, no quería que me hablara. ¿Sí me explico? Entonces yo decía, esto no es... o sea, ¿Me explico? Claro. Es como un encanto. Era una emoción, güey, era una emoción del momento de, ay, cabrón, este güey me llena el ojo, este cabrón, pero ya en la cuestión de sentimiento es donde te queda faltar a lo mejor un poco de decir, no, no sé. Exacto. No quiero. Mira, acá en los comentarios, antes de que me digas lo que... ¿Me ibas a decir algo? Dale, dale. Ah, déjame, intento leer eso. Dice, el físico sí importa porque la atracción física... ¿Eso ya lo leímos o no? No, ¿verdad? Yo leí uno que decía que sí importa. El amor es una magia, ese señor tiene razón. Una simple fantasía. Una simple fantasía, guau. Por favor, es como un sueño. ¿Eso es lo que dice? Es una letra de una canción, no mames que no la conoces. Sí, 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 pero si están leyendo eso de juegos... Sí, sí, el perlo está poniendo y dice, ¿qué clase de licenciada tan grosera es esta? XD, XD, XD. No he dicho ni tres groserías. No, y aparte no es licenciada, que no mames, que no se confundan. Estoy tratando de... ni psicóloga, mucho menos, psicóloga. Mira, quería tocar otro punto. ¿Tú sí quieres seguir leyendo? Eh, dice la licenciada trailera. Ah, oye, si era el albañil, güey. No mames, felicidades, amiga. Sí, me llegaron un chingo de felicitaciones. Felicidades. A ver, güey, no hay que dejar de lado porque tampoco vamos a romantizar el... No, el físico no importa. No, sí importa, no mames. Sí. Sí importa porque una persona, güey, al chile puede venir contigo y te trata súper bien, pero sí, de plano, güey, no te gusta... No sientes ese... Ese de que, ay, cabrón, no te doy. Ay, quiero usarlo. Sí, exactamente, güey, es como... Nada, no quiero. O sea, me tratas chingón, eres bien buen pedo, pero de huevos, güey, no me gustaría estar contigo porque no me cuajas, güey. Y no necesariamente es algo de físico, sino... O sea, puede venir el vato más guapo del mundo y si a mí no me atrae... O sea, yo no conecto con él, o sea, él tiene un cotorreo muy diferente al mío. Como que... Esta palabra no la uso nunca, pero no sé cómo explicar, me da cringe, ¿sabes? O sea, como que me da un... No, nada más no conecto contigo y tienes la cara perfecta y tienes el cuerpo perfecto, pero no. No hay algo ahí que yo diga, güey, quiero verte mañana, ¿sabes? Ya. Eso. O incluso a mí me ha pasado, güey, que con chavas guapísimas y todo el pedo, pero la conversación se acaba en un minuto, güey. O sea, lo que acabo de decir yo. Ajá. Sí, pero al revés. Sí, exactamente. Pero a ti no te pasa con mujeres, ¿o sí? Pues no, güey. O sea, ya te estoy explicando también lo mío, cabrón, de que yo no puedo estar con alguien con el que no pueda estar platicando. Con quien no conectes mentalmente. Sí, que media hora y de que ya me siento súper incómodo, de que no puedo estar un rato ahí, güey, porque no siento esas ganas de ya, güey. O sea, se acabó la conversación y a partir de ahí ya no existe un deseo, ya no hay nada más. O sea, ya no quiero ni siquiera como ya, ni siquiera me interesa saber un poco más allá. De ti. Sí, porque son personas muy cerradas. Entonces ya ser ojete. Pues yo soy ojete, güey. Yo nunca he dicho que soy bueno. Nunca lo he negado. Bueno, ya. A ver. Hay otra manera en la que yo siento que se puede decir que una persona ya no te quiere y es la que yo apliqué en mi relación. Por ejemplo, yo pues era, o sea, yo cuando estoy con alguien me enamoro machín. O sea, no sé si sea un problema o sea algo bueno. Pero, por ejemplo, hubo una relación en específico en la que yo notaba detalles y detallotes que yo decía, nada, pues el chile. Detallones. Detallones que yo decía, nada, pues el chile no veo que esto tenga futuro, que yo tenga un futuro contigo porque pues está de la verga todo esto que me estás haciendo. Entonces yo empezaba a decirle a él directamente, ¿sabes qué? Si sigues haciendo esto, al chile mi interés está bajando ahorita, va a bajar más y va a llegar a un punto en el que yo ya, pues no sienta nada. Te lo estoy diciendo ahorita que yo te quiero y ahorita que yo siento esto y esto y esto por ti. Si la persona no cambia y sigue haciendo esas cosas, tú ya le avisaste de que, ¿sabes qué? Si tú sigues haciendo eso yo te voy a dejar de querer. Y no cambia y no cambia. Aquí lo que pasó fue, el vato no cambió, yo ya le había avisado que si seguía y mi interés, iba bajando de una manera considerable. Entonces el vato cuando yo le digo, ¿sabes qué? Ya mi interés ya, o sea, ya no quiero nada. El vato se ofende y me dice, es que eso me lo hubieras dicho antes. O sea, me hubieras dicho antes que ya no me querías porque luego ahora yo estoy solo. Y me hizo un comentario muy, muy de la verga. Me dijo, tú fuiste la que quería andar conmigo, yo no quería nada contigo y tú me estás dejando. Y yo, pues eso qué, güey. O sea, yo te avisé que si hacías esto, esto y esto, yo te iba a dejar de querer. Ahí siento que ya no puedes decir de que, ay, mi pareja me dejó de querer de la nada porque tú ya avisaste. Y era un sentimiento que yo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Te estoy dando la oportunidad de que arregles este pedo. No lo quisiste hacer, no tienes por qué ofenderte tú. ¿Me explico? Mira, nos tocó un tema complicado más que nada porque estamos jóvenes, güey, o sea, como un tema tanto de matrimonio, ¿no? Y jóvenes y pendejos. No tenemos como la experiencia de un matrimonio y tal, güey, pero la neta yo sí considero que una relación se tiene que estar alimentando constantemente y dándole un giro con cositas, ¿no? Si te das cuenta o detectas que cierto plan ya se convirtió en una rutina aburrida y que ya está de hueva ir al mismo cine, pues dale un giro, güey. Vete ahora al teatro o vete ahora a la macroplaza o vete ahora a otro lado, sí, a la friki, güey, o vete a Santiago, o bueno, la gente que se ve aquí en Nuevo León, Santiago es un lugar donde hay un área muy verde, vete a dar el rol para allá, güey, o incluso, y no he recomendado y no estoy haciendo apología al consumo de las drogas, pero de pronto, vamos a aventarnos una fumadilla. Algo, algo que se ve, eso es justamente lo que te estaba diciendo, tienes que escuchar. Hay que incendiar a las extremidades a figuras demoníacas en ocasiones. Un hentai, sí, güey. No, 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 güey, sí, güey. Sí, aunque lo digas de coto, güey. Bueno, hay ocasiones en las que, güey, pues yo sí conozco parejas, amigos que... Swingers. No, 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 o sea, amigos, hombre, mujer, cercanos, que de que, güey, pues, el otro día, pues, nos disfrazamos y le llega... Claro, se vale. Está bien, güey, o sea, pues, yo creo que ya es una confianza muy... Pero, ¿cómo llegas a ese? O sea, un día están acostados y de que, pues, nos disfrazamos. Tú lo acabas de decir, se llega con la confianza, güey. Decir, a esta persona... No lo he vivido. Yo sé que... Yo sí lo he vivido y por eso te digo que te voy a platicar. Yo... Ajá, ajá, ajá. Dale, dale. Lo he vivido, güey, porque sé lo que es llegar a ese punto de... Mami, te quiero un chingo, dame un besito en la cola. O sea, te quiero. ¿Te dieron un besito en la cola? No, me dieron 10, 20, güey. ¡Ay, qué asco, güey! La ya vi sorprendiéndose ya mi... Por favor, ya mi... No digas que tú no. Es que no te quiero imaginar a ti empinadillo. No, no te lo imaginas, güey. Es ese el problema. No te lo imaginas, güey. No es algo que te va a servir en a tu salud. ¿Me quieres platicar de tu experiencia? Sí, llegas a un punto en el que ya tienes tanta confianza con la persona que ya no te da vergüenza decirle, oye, ¿cómo ves si hacemos este rollo? Obviamente siempre hay que consultarlo. No hay que dar por hecho que la otra persona, porque sea tu pareja, tiene que hacerlo. O sea, preguntar. Preguntar. ¿Te gustaría? ¿Te la tería? ¿Te la tería? ¿La muestra de afecto? Diferente. ¿Te gustaría vestirte de Sonic y yo de Homer Simpson? Y hacer una película amateur. Hacer una película amateur por... No, digo, hay muchas cosas. Hay gente que se filma. Hay gente que le gusta el tema del porno que no lo suben. Bueno, ahí ya, bueno, filmarse... Mira. Es complicado. Siento que vengo de una generación muy hija de puta. Y no sé si tú también entres... Digo, como quieras, nos llevamos nuestros añitos y siento que cada año es diferente en generaciones. ¿Qué pasó, Maña? No, 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 porque me está haciendo ojo de que nos está echando un fonazo a alguien. Ah, bueno. En la cuestión de filmarse... Simón. No creo que tu gene esté tan diferente a la mía. No, no tanto, güey. No sé si comparte lo que voy a decir, pero por, al menos en mi gene, hablándote del noventa y nueve, dos mil, noventa y nueve, dos mil, siento que los chavos eran y son muy hijos de puta con el tema de tener fotos y videos de chavas. O sea, tú... Es difícil que alguien de mi edad, a lo que he platicado con ellas, me digan, no, yo al Chile sí tengo la confianza de... Porque es algo bonito. O sea, si tú estás hablando con tu vato y le mandas una nalguilla, pues... Sí, ya bueno. O sea, pues yo como, pensando como mi pareja, digo, a lo mejor es un lindo detalle de mi parte, pero creo que en la mayoría, en mi círculo de amigas y de gente que no es necesariamente mi amiga, sí me dicen como que si yo batallo mucho para confiar por todo lo que pasaba cuando estábamos en la seco y en la seco... Como que era muy famoso que una chava se hiciera... De ahí nació Carly Ruiz, aunque esté... Carly Ruiz, lo van a saludar. O sea, nació de que en secundaria... Ella es de mi higiene, en secundaria una foto de ella se hizo famosa, un rumor de ella y así nació, pues, su carrera, se puede decir. Siento que lo que le faltó a tu generación fue un farruco cantando la canción de Mami Pon la Webcam. Eso es lo que siento que le faltó a tu generación. Nada, porque también le sacas captura. Mami Pon la Webcam, uh... Nada, bien, 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 güey. No, sí, sí, siento que es un trip de madurez, güey. No es un tema de generacional. A lo mejor porque tú estás pasando por esa etapa, pero de pronto cuando ya ellos siguen una etapa de madurez, que la madurez no tiene nada que ver con la edad, pero de cierta manera, sí, pero no como tal. Yo creo que fue más un tema de encajar. Como que mi generación, eso era como entre vatos, ay, mira, yo tengo la foto de tal. El reflejo de inmadurez de sentirse de que, ay, miran, yo tengo el trofeo, yo pude hacerlo, ¿sí? Pero qué estúpido, porque si tú... El que come callado come dos veces. Entonces, si tú no dices nada, güey, y estás de cómplice con la persona, güey, que te está mandando esas fotos, las fotos van a seguir y cada vez van a subir de tono. Sí. Y se va a poner cada vez más chido. Y sin necesidad de decirle a tu compa de la oficina o a tu compa del barrio de que, ay, mira, aquí me mandó una foto, porque de ahí te vas a convertir a la lista negra. Ay, el mismo puñetas, güey. De que, vato, hacer eso es un reflejo de inmadurez y un reflejo de deslealtad, güey. Yo, una persona que me enseñe ese pedo, no por pegar la mamá de que, ay, yo soy el caballero, no, güey, yo veo porno y veo desmadre, pero yo no confío en una persona que anda de verguera, porque yo sé que si una persona que le está... Volvemos al tema de la confianza. No le puedo contar nada yo. Yo, exactamente. Decirle, güey, yo no puedo confiar en ti, cabrón, porque una persona que al chile te confió su cuerpo y su privacidad, que es algo muy preciado, te andas de verga y compartiéndolo al chile... Yo sé que tú tienes cosas muy bizarras. Simón. Mira, algo que voy a decir, entra en este tema. A ver. Yo tenía dos compas, eran novios, hombre y mujer, que cuando terminó, ellos se mandaban fotos, o sea, mutuamente, él le mandaba a ella y ella le mandaba a él, íntimas. Cuando el vato la quiere terminar, porque en Chile te lo juro que ella sí estaba loca, pero loca, loca de esos, en la facu, literal, una vez yo subiendo las escaleras de la FCC, no sé si aquí conozcan la Facultad de Comunicación, pero hay unas escaleras enormes. Yo iba subiendo las escaleras. Es como un auditorio, ¿no? Ahí. Sí, pero, o sea, muy aparte. Bueno, aquí se dice. Sí, aquí se dice. Unas escaleras, pues. Estaban ellos discutiendo, pero la morra gritaba, y el vato le veía yo la cara de que nomás volteaba. O sea, eran las 3, 4 de la tarde, y ella de que, ni siquiera sé por qué estaban peleando. Y la morra le suelta una cachetada, así, paz. Toxicidad. No mames. Pero eso ya no es toxicidad, eso ya es un pedo de acá, ¿sabes? Y yo, no mames. Y luego ya se metía, había unos compas suyos en la banquita sentados, como que nomás así todos incómodos, pero ya cuando vieron que la morra le pegó, ya fue como que, no mames, güey, o sea, te pego contigo, morra. Túmate el rollo, no mames. Y la empujaban y la morra como que, nada, a mí no me toques. Y yo, ahí paradilla, güey, porque yo quería pasar, pero para pasar yo tenía que pasarlos a ellos, y yo los conocía los dos, entonces me quedé así como yendo. ¿Y el vato que, el vato que recibió el madrazo, lo permitió? Sí, es que él, en esa relación era como muy, el vato era un mueble, güey, o sea, ella le pegaba, ella le decía, ella le tronaba los dedos y el vato era de que, o sea, nomás ahora echaba la cabecilla. Y yo como, ah, qué pinche desesperación, o sea, si yo me considero estúpida, a él lo consideraba algo más, algo muy cabrón, ¿sabes? Sí, güey. Pero. Porque lo ves desde el yo, pero realmente, ahí te va, mi siguiente, de que, bueno, estaba haciendo bien análisis, pero ahí te va, hay muchas personas que no tienen la culpa de ser como son en las cuestiones del amor, güey, porque quizá es lo que vieron en su casa, ¿sí? A lo mejor para él es normal, para él es normal que la hembra sea la que impone el respeto y el hombre sea el sumiso y el que reciba los castigos, güey. Y para él es como que estoy bien, me lo merezco, la neta sí me mamé, o sea, aunque el problema de que no, cabrón, o sea, no, güey, no hiciste algo tan grave como para recibir violencia física, güey. O sea, nadie merece un golpe. Si una persona te golpea, ¿qué? A mí me golpearon en su momento, en la relación de cinco años, güey. Ahorita te cuento esa historia. Cuando tú ya recibiste un golpe, guato, corre, huye de ahí, güey. Esa persona ya rebasó los límites de todo, güey. No tiene miedo a dañarte. No tiene miedo a lastimarte en ningún aspecto, güey. O sea, está dispuesta a hacerte más daño si tú le sigues abriendo la puerta, güey. Exacto. Está dispuesta a hacer más cosas porque tú ya le permitiste que te pagaran una vez. Y una persona que te pega, güey, no merece tu respeto en nada, güey. Te lo juro que en nada. Ni siquiera en nada, porque ya estás pasando la línea de violentarme, güey. De hacerme daño, de ridiculizarme, de que en mi casa me vean con un golpe. No, ya no hay nada rescatable. Nada, güey, nada. No, terapia. Pero el problema es que esa persona no lo entiende porque su percepción o su concepto del amor es yo tengo que ser el sumiso, yo lo merezco, si me mamé, la, la, la. Obviamente, como el tema del programa del día de hoy, el que te pongan una madriza, obviamente es un reflejo de que no te quieren. De que no te quieren, exactamente. Está todo me queda el cotorreo, como dice la chaviza. O sea, una disculpa, banda, estamos tratando de hacer lo que podamos, la neta, yo me la estoy pasando chido. Sí, la neta, estamos tratando de ser serios. Simón. Sí, la neta, sí, pero no, chido, o sea, la banda que está aquí en el programa, chido por comentar, la neta, lo estamos haciendo. Sí, muchas gracias. Yo me la estoy pasando de puta madre, yo creo que tú también, el chile. Sí, la neta, sí. Simón. Ah, huevo. Ah, gracias. Bueno, voy a terminar mi puta historia que no me has dejado terminar. Espérame. Que el rato me interrumpe. Espérame, güey, voy a leer ese comentario. Dice, hay muchas formas de faltar al respeto, no solo golpes, hay peores cosas. Sí, güey, un vergo. Violencia verbal, violencia de un chingo. Y la verbal. Digo, no voy a justificar los golpes, güey, pero siento que la verbal te carcoma el cerebro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ah, bueno, voy a tener una anécdota y lo vamos con. Discúlpame, coño. Bueno, ellos tenían fotos el uno al otro, la morra ya les puse en contexto de qué nivel de toxicidad era, que la morra tiraba golpes, tiraba cachetadas. Este vato un día se agarra los huevos y dice, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no quiero estar contigo, ya me siento todo, güey, humillado, maltratado, no querido. Entonces, cortan. Bueno, intenta cortar. Entonces, la morra le dice que si la corta, ella va a subir de que las fotos que le manda y los videos que le manda, porque él en confianza, yo diciéndole en un programa, ¿no? Él en confianza me dijo, no, pues al Chile yo le mandaba videos, pero yo desde mi casa, o sea, no teníamos videos juntos, sí tenían, pero los que le pedía a ella era de que, no sé, agarra un peluche y hazle tal, ¿sabes? Y yo lo hacía. Entonces, ella tiene videos míos, tanto como yo de ella y ella míos. Haciendo esto, solo que ella sabe que yo no soy capaz de subir algo de ella, pero ella me amenazó que si yo la cortaba, ah, porque él me había dicho, ya, ya la voy a cortar. Y luego lo vi a los dos días y de que, no, no corté. Y yo de que, ¿por qué chingados no? Y me dijo, pues es que ella me dijo que si la cortaba iba a subir esto, esto, esto. Y acá en confianza te cuento que le mandé esto, esto, esto. Extorsión se le llama eso, ¿eh? No mames, ajá. Extorsión, manipulación y es un delito, güey. ¿Estás de acuerdo que ahorita es que ley Olimpia? Sí, sí, sí. Entonces, aquí entra el tema de, claramente no te quiere y siento que esa morra te tiene ahí nada más porque sabe que eres un pendejo, ¿sí me explico? Y hay mucha gente que sabe que es la pendeja de alguien y está ahí porque necesita un cariño, ¿sí me explico? O sea, hay gente que, ya entrando un poquito más en el tema, hay gente que sabe que no te quieren. O sea, por ejemplo, yo ya sé que mi pareja ya no me quiere, a lo mejor sé que nunca me ha querido, pero yo quiero que me quiera y por eso me voy a quedar. O sea, si el vato me dice, no, pues me voy a ir a coger viejas, te lo juro, hay gente que lo acepta. Simón. Hay gente que dice, sí, está bien. O hay gente que la engañan y, ok, te perdono, saludos a mí misma. Y es un pedo que mucha gente no sabe que es algo que se tiene que tratar. Gracias a Dios, yo lo entendí. Pero hay gente que de plano es como, no, güey, es que yo soy así, o sea, es mi forma de amar. No, güey, o sea, es un pedo mental porque hay gente que acepta que lo pisten, que le escupan, que lo cacheteen, todo, güey, todo lo malo. Que le sean infiel. Pero no sabe que hay, o sea, por ahí he visto que dicen que tú aceptas el amor que mereces. Es muy buena frase. No sé si lo dije bien, sí, tú aceptas el amor que tú crees merecer, más bien. Tú aceptas el amor que tú crees merecer. Esa va a ser la frase de hoy, de al final, porque aquí en este programa se hacen frases. Mira la que verguita. Esa va a ser la frase mamadora. Entonces, sí se me hace como mal. Siento que los chavos de mi edad tienen muy normalizado ese pedo. No sé si de la tuya también. Digo, no es mucha diferencia, pero sí hay como una línea que divide tu edad con la mía. Que ahorita yo veo muchos casos de amigas que dicen de que, ah, güey, pues está en el rancho y está con una vieja. Y luego, pues mañana, mañana se la hago de pedo. Y luego, o sea, como que, pues ya se la hago de pedo y peleamos y esto cada vez se hace peor, pero vamos al cine otro día. Y cogemos chido. Sí, como que con una cogida todo se arregla. Cogemos chido, vamos al cine, me paga cosas, no hay pedo. Sí, o sea. Y acabo mi psicología vale madre y mi cabeza vale madre. Hay gente que sabe. Que la gente me tenga un concepto estúpido que debería valer madre lo que piensa la gente. No, no, no. Antes yo decía, está... Oye, mira, voy a hacer un pequeño comentario antes que me digas eso. Ahorita vamos a recibir llamadas, vamos a terminar de que ya me cotorré eso y ahorita recibimos una llamadona de la raza. Eso me olvidó. Disculpame un verbo. No, eh... Sí, hay gente que acepta ese pedo, güey, acepta que le pisen, acepta que le hagan chan-tan-tan-tan-tan. Ah, ya, ya me acordé. Que tú dices, no, no, o sea, que te valga madre lo que piense la gente. no, sí, pero no o sea, en cuestión personal de que te viste de la verga, que te vale madre, sí, a lo mejor y sí, bueno, digo, hay casos pero en cuestión de de que estás permitiendo que te vean, que te humillan, que te vean, que te cornean, que te vean, que te hacen tal y esto y que yo siento que ya está mal cuando tú sales a dar la cara por la persona ¿Sí me explico? O sea, de que ya vieron todos, ya vio todo mi círculo social que me humillaron y yo como quiera al día siguiente salgo con él, de que ay, hola, y también, por ejemplo hay un error o no sé si sea error para ustedes en contarle todo a las personas, por ejemplo, yo le cuento a mis amigos de que, ay, es que este hijo de la chingada me hizo esto, 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 incluso a su mamá güey, ya contarle a tu mamá, ya es como que un pedo muy grave, y luego apareces a la siguiente semana con tu pareja tóxica y tus amigos te dicen como que, güey, qué pedo, ya mejor no me digas nada, o sea, porque ya me harté de decirte, o sea, la misma, tu mismo círculo social se harta de ti y yo creo que ahí ya no aplica la de bueno, ya no importa qué opinen ellos, porque yo ya los involucré, y yo ya permití que me vieran vulnerable ya les abrí la puerta ajá, entonces ellos ya ya tienen el derecho de opinar y aunque tú no les des el derecho, yo siento que ya está mal que le expongas al mundo de que todos pueden hacerme su pendeja cuando quieran ¿me explico? claro entonces ahí yo creo que ya no aplica la nada, pues me da la madre lo que diga la gente, porque al fin de cuentas pues te están tratando de ayudar sí, mon no sé qué opinas opino totalmente lo lo contrario ya te creas no te creas no, opino lo mismo, güey, cuando una persona le abre la puerta a que los demás de que por ejemplo, güey, lloro contigo ay, es que esta ruca se pasa de berri, no sé qué y luego ya al otro día, güey, ya estoy con ella y es como que hago como si nada estuviera pasando y la otra persona te pela los ojos como que no mames, todo chile, güey otra vez estás ahí puñetas y después yo te digo ay, güey, no, no te metas o eh, güey, no opines de que es mi vida de que, güey, nada más yo sé lo que siento no, yo sé, güey, yo sé, güey que nada más tú sabes lo que yo siento pero yo la cago en abrirte la puerta yo la cago en pero inconscientemente no lo sé porque estoy como en esa pinche etapa de de pendejes de pendejes porque es una etapa de pendejes que yo creo que todos hemos pasado por ahí, güey que anda, vamos a ir por un funky o qué ¿quién nos va a echar un funky? y si me permite decir el teléfono como como locutor de la sabrosita ¿sí me lo permite decir así? le di una llamada pero ándale, dile márcanos a cabina al 8123 83 90 98 8123 83 90 98 márcanos a cabina psico on psycho si puedes anunciar niños perdidos canal 5 informal encontramos ya me colgaron en vez de que me digas de qué, güey en vez de que me digas si puedes promocionar un banco o la chinga canal 5 informal si puedes reportar niños robados sí, güey pues está chido está chido, güey la neta no lo cambiaría por lo que hago ahora ya, raza ya pueden llamar una disculpa a ver ahí, ahí, va échannos un funky ¿quién nos marca? ¿quién nos habla? ¿lo pongo en altavoz o ya cimero? no, aquí le pico yo a ver, dale una disculpa ahí está bueno hola, hola hola, hola ¿quién habla? mi nombre es Luis ¿luis? ¿cuál Luis? nombre de huevo ¿qué? ¿qué diría el jefe? de huevo derecho nombre de huevo derecho ah, bueno es que eres el izquierdo Luis es el izquierdo ¿qué onda? ¿qué pasó? dime tus temas yo les quiero comentar pero otra perspectiva bueno, no lo escucho ¿quién? bueno, a raíz de todo este tema de la pandemia pues yo inicié una especie de relación a distancia con una persona y yo desde un principio supe que no íbamos a llegar a ningún lado que no iba a pasar nada más ok incluso yo fui muy muy claro con ella y le dije ¿sabes qué? pues no le doy ningún tipo de futuro a esto ¿no? una persona una tercera persona me dijo no, pues dale chance necesitas compañía acompáñense tú también necesitas compañía bueno, bueno vamos a darnos esa oportunidad ¿no? pero sin embargo pues no para mí no terminó de cuajar y ella yo siento que ella sí se clavó mucho eso les puedo decir que fue en julio del 20 ahora para enero del 21 ella me me escribe ¿no? y me dice ¿sabes qué? voy a empezar a salir con alguien ah, chido no hay bronca este ¿sabes qué? yo me desaparezco de tu vida para que tú tengas esa oportunidad ¿no? de darte la oportunidad con otra persona que está en tu ciudad y dale para adelante ¿no? sí pero sin embargo ella pues como que no suelta ¿no? me me sigue y me deja de seguir en Twitter se meten mis perfiles de Instagram al perfil de TikTok y como que busca manifestarse ¿no? ok y esa es la parte ¿no? desde un principio yo le dije ¿sabes qué? no vamos a lograr nada incluso yo le dije bueno el día de mañana voy a tu casa yo tengo la posibilidad de ir a tu casa ¿qué va a pasar? de la banqueta no voy a pasar ¿me vas a presentar a tus papás? y así como que muy madura muy no sé ¿como actitud muy sarcástica? no 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 sabe no sabe qué onda con su vida ok y ese es el tema entonces por eso yo desde un principio apegándonos al tema cómo saber que ya no te quiero pues es que yo desde un principio sabía que no la quería o igual si yo caía en eso de de querer algo más una relación pues veía muchos elementos que no iban a hacer que que pues iban a dar un fracaso ¿no? entonces yo nunca me quise engañar aquí la cuestión es lamentablemente es ella actualmente no sé si salga o no con una persona o no de verdad yo me desconecté de su vida ella me quiso hablar hace una semana para comentarme ciertos proyectos ¿no? que ya que ya está emprendiendo tomó un curso con con uno de sus compañeros ya creo que está empezando a abrir shows y yo de verdad no quiero involucrarme no quiero enterarme de nada o sea haz tu vida sí pues haz tu vida haz tu vida pues vida tu vida que los años y la experiencia te digan si yo hice algo bien o mal contigo pero yo la verdad yo lo vi todo muy complicado muy difícil entonces yo desde un principio si la llegué a querer pues sí pero pues yo no veía un futuro sí no sentías ese como sí no sentía arranque de de cariño o de ajá pero te puedo preguntar algo ¿por qué no la bloqueas para que ya no te hable? o sea he estado en tu lugar de que ay bueno pues se me hace muy innecesario como bloquear a alguien pero siento que si ya pues dale verga o sea no hay como una una pequeña razón de que te te afecte si te dice de que ay por qué me bloqueaste pues yo digo que le des o sea pero te quiero preguntar por qué no lo has hecho pues es que por ahí dice no que bloquear es darle la importancia ¿no? si yo la bloqueo ella se va a colgar esa medalla ¿no? no me pudo superar y me tuvo que bloquear y pues la verdad yo en buena forma se lo dije ¿no? cuando de ella salió mandando un mensaje que mandó el mensaje así lo borró en Telegram ¿no? que no deja rastro pero yo lo leí leí el mensaje y dice sí pues ya no es algo oficial pero voy a empezar a salir con alguien más de mi ciudad pues adelante date o sea y yo de verdad de todo corazón le dije me voy a desaparecer para que no tengan ningún sentido de culpa o sea tienes que vivir esa experiencia y no que es que era puro pedo que iba a salir con alguien como que le voy a decir que iba a salir con alguien para fíjate que yo tengo una opinión al respecto del tema de bloquear en redes sociales Luis al chile yo sí siento que sea necesario y no es un tema tanto de inmadurez yo considero que cuando una persona te dice eso de me tuviste que bloquear y tú fuiste el que perdiste o sea dando a entender como si todo este proceso hubiera sido una batalla o un duelo de pelea de a ver quién dobla las manos primero yo siento que es un tema más de salud mental güey de si ya no quieres ver algo en redes sociales si ya no quieres ver algo que te hace daño porque te recuerda cosas y así yo lo bloqueo a la chingada lo he hecho con temas de personas tanto con las que me he involucrado en relaciones de amor güey lo he hecho hasta con páginas güey que suben contenido que no me gusta lo he hecho con familiares que yo sé que son mis familiares pero no aportan nada en mi vida y que al contrario nada más están ahí como picando la costilla y pues sí no sumando nada en mi vida que es lo que realmente me interesa no me interesa llenar la expectativa de nadie más güey yo sí bloqueo y borro gente a lo estúpido yo la neta si no yo no pretendo un día estar pasándomela con madre comiéndome una western bacon y unas papas criscot con honey mustard y de repente scrollear en facebook y ver que ahí está una ex novia güey con un güey nuevo o a lo mejor yo lo quería a esa persona pero por de huevos y decir no no la bloqueo porque luego va a decir que yo fui el que perdí yo la neta sí a la verga o sea que piense lo que piense ya sabe dónde vivo ya sabe cuál es mi número celular me puede marcar para preguntarme y si chingo a su madre o sea yo no tengo por qué estarme torturando con el no güey porque no se vaya a cagar o no vaya a pensar que no a la verga no mira espérate perro espérate yo activé los aplausos yo entiendo el punto del huevo izquierdo mira te voy a decir porque yo no he bloqueado a un vato que tú sabes quién es porque siento que tiene la misma energía que me está diciendo que tiene esta chica de ah me bloqueó fui alguien tan importante en su vida que me tuvo que bloquear en cuanto le dije que iba a estar con otro güey a lo mejor a Luis le vale chorizo al 100% pero tanto como yo pienso igual que él de que es que yo no quiero darle ese ese regalo esa camisa y que ella se la ponga de ay sí yo soy porque vamos a entrar en un conflicto ahorita sí güey pero o sea yo sé que tú dices nada me sale lo mental y que piense lo que quiera pero caga güey caga darle como no sé es como si tú le haces un cumplido a un güey muy evocéntrico y te dice lo sé o sea es como ese hijo de su pinche madre pero sí siento que en este caso si es lo mejor bloquear te voy a decir por qué porque como veo que me estás diciendo que esta niña tiene su mentalidad ella quiere algo contigo y te lo puedo asegurar que no está saliendo con nadie güey que yo siento que ella te lo dijo como ay le voy a decir que estoy empezando una relación nueva porque ella es tan egocéntrica de que para que el vato recapacite y sepa que me dejó ir y me ruegue o sea ella no quiere mover un dedo güey ella quiere que tú muevas todo cielo mar y tierra para que le digas de que ay no sabes que siempre si quiero porque ella ay si me bloquea es porque le dolió porque le dije que estoy con otro pero en este caso siento que si la debes de bloquear porque si no ella va a seguir y seguir y seguir y pueden pasar dos tres años y ella como quiera te va a mandar un mensaje de ay me peleé con el güey que te dije o algo para manifestarse entonces siento que ahí sí de que pues déjala que diga lo que quiera güey yo sé que caga y yo sé que no le quieres dar como ese esa satisfacción a ella de decir que ay yo soy la mamada que se siente la mamada pero si no no te va a dejar en paz y si tú al chile me firmas y me juras que tú quieres que te deje en paz que no quieres saber nada de ella yo creo que sí lo mejor sería un follow y todo bloquearla a la verga y sacarle tu vida de donde te estén mandando mensajes güey ahí te vemos ah algo más no no es que pienso pienso igual que Yami y de verdad y yo se los yo se los aseguro eh con el valor igual estamos aquí para reconocer cuando nos ocultamos pero yo desde enero yo ya no quería saber nada de ella y ella precisamente como ya está empezando a hacer ciertos apareciones en show ella me llamó para decirme oye ya estoy haciendo eso oye ya como que que quería que se enterara y si estoy de acuerdo con Yami o sea no va a dejar va a estar siguiendo y mandando mensajes y cíclicamente va a estar hablando aquí la cuestión es que yo de verdad yo ya no quiero nada con ella yo estoy intentando salir con otras personas o si no no le contestes o se crudo me dale verga y te va a dejar de hablar pero tienes que hacer algo o sea si tú le sigues contestando de ah que chido ya no o sea simplemente ya dale cortón y ya así es la única manera en que te va a dejar en paz ser directo así es mi Luis muchas gracias por acá echarnos un fonazo un gusto saludarte y estar echando la cotorrea un rato te dejamos porque tenemos que recibir más llamadas tenemos el teléfono tenemos el teléfono timbrando Fernando Reyes está vuelto loco atrás de los controles este sí volviéndose loco Yami vamos a darnos un beso con los hombros porque esos son los codos pendeja con los codos dije hombros verdad wey vato wey al chile me enganché con ese tema rápidamente quiero hacer un pinche comentario wey de huevos para que la banda que lo esté escuchando si le sirve algo ahí se lo apuntan a la lista de las cosas que les valen verga ahí te va bloquear gente y decir lo que estabas diciendo acerca de no no le quiero dar ese regalo dáselo wey que más da tú sabes ahí va que más da wey tú sabes que no es así y desde el punto de vista pues por eso me da conflicto porque yo sé que no es así wey es como si alguien va y dice nada pinche va a ser violador golpeador tú dices que pedo sabes que le contestaría yo yo no te voy a decir yo no soy así wey que pedo sabes que le contestaría a esa persona que venga y me cague el palo sí y le voy a decir sí y a las pruebas me remito yo sé quién soy wey yo sé que no soy un violador ni un acosador nada tienes herramientas para decir sabes que si lo eres tráemelas wey y aquí las vemos y yo te diré si sí o no vamos a anotar aquí con gis el tema las contradicciones porque wey tiene que ser un tema sí wey es un gran tema si alguien viene y me dice de huevos o sea por ejemplo el tema de que no no tengo no quiero bloquearla porque no quiero darles el regalo yo le diría sabes de qué wey yo al chile sí te bloqueo y si te doy el regalo ahora es la mera verga y me hiciste un chingo de daño adiós yo sé que no wey pero es un ya ten lo que quieres y vete a la verga a seguir con tu vida punto así vivo yo y así he vivido muy feliz wey la banda al chile eso nunca se va a acabar y este programa ya al chile me la pasé chido un saludo a la banda que está detrás de las cámaras que nos están diciendo adiós yo creo que ya se van ellos ya por último pues que les vaya bien por último para no faltarle al respeto a este gran programa tenemos frase señor psicólogo base tenemos la frase era ¿cuál era wey? ya se te olvidó no me acuerdo era todos aceptamos el amor que creemos merecer ay me la saqué pero de la banda ya mira al chile ¿dónde te sigue la banda en redes? yo creo que a toda la banda sabe pero igual para que se vea chido que digan sus redes no soy grosero estoy dando mi pinche frase todos aceptamos el amor que creemos merecer ay no dije afua afua ahí lo editan chile yo no puedo dar una frase si tiene que ver con el tema no entonces no vale entonces no ok bueno nos vemos bueno si la puedo decir wey sin pedos di tu frase y tus redes sociales por favor Simón mira mi frase no va con el tema pero se las quiero compartir porque me gusta mucho vivir con eso día con día la frase dice ¿quieres un consejo? mucha gente que murió ayer tenía planes para hoy sonríe y disfruta este día como si fuera el último ¿y a la mía por qué no le pusieron aplausos sujetos? vivan el día como si fuera el último banda hay gente que vale la pena hay gente que está en sus vidas cumpliendo un ciclo y esos ciclos se tienen que cerrar que mi frase que si tenía que ver con el tema fue ignorada y tu frase pinchurrienta de twitter que viste en twitter que estoy segunda que viste en twitter ay tú la viste en un pinche libro de filosofía ok wey no voy yo no ¡vámonos! eh redes sociales adiós sígueme adiós 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 adiós